Hola YouTube, bueno acá sigue nublado pero no, está lloviendo, les quiero mostrar, miren esto es una tradición es una tradición o un rito o como lo quieran llamar, pero la cruz de sal con el cuchillo en la tierra para ahuyentar el granizo, creer o reventar, pero yo por las dudas hago la cruz nos dio un respiro la lluvia, vamos a ver cómo está la finca, ahora salió un poquito el sol y eso es bueno por un lado y no tan bueno por el otro, porque el momento de que hay humedad sale el sol, automáticamente empiezan a aparecer los hongos y eso hay que controlarlo porque puede llegar a ser un problema, todavía falta bastante para la cosecha así que vamos a ver cómo estamos de sanidad y recorrer un poco aparentemente venimos bien, así que eso es una buena señal esto es lo que pasa cuando se te queda el auto y tenés que ponerte abajo a sacar a madre, me falló el 4x4 qué bien, qué bien una ducha para refrescar porque cuando me pasó el auto le puse buena onda pero después me empezó a agarrar el mal humor y todo lo que grabé fue medio de mal humor una ducha, refrescar las ideas, trabajar un rato en la compu y ahora terminar el libro que ayer no terminé estoy haciendo una obra de teatro de Molier hermosa qué lindo que escribe Molier, con qué sutileza, con qué sutileza se ríe de ciertas situaciones la verdad que es de los primeros autores que cuando era adolescente me acuerdo que me hizo ver que el teatro era un lugar de expresión en la que se podía reír de algunas cosas que yo no sabía con las que se podía reír así que me alegro de estar retomando un autor así gracias por estar ahí, nos vemos en el futuro